¿Cómo nosotros el planejado de la calle? El manejo de la calle me suena feo. ¿Te suena feo? Claro, por supuesto. Pero lo traía a título de que, digamos, sos consciente que generás, digamos, una expectativa de problema para el gobierno que asuma. Bueno, eso depende del gobierno que asuma. Digamos, si el gobierno que asuma va a resolver los problemas, entonces yo no soy ningún problema. Pero ¿en cuánto los puede resolver? A ver, vos dijiste que querés que el gobierno de mi ley le vaya mal. Sí, claro, yo quiero que le vaya muy mal. ¿Y eso va a hacer que a los argentinos nos vaya bien? Exactamente. Gracias.